Te veré, te lo diré Que me tienes como un loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Y vente lo demás, yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate, yeah Sabes que soy yo Quien te da calor No sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Quiero bailar contigo hasta la última canción Quiero bailar contigo hasta la última canción